De CEO a CEO es un proyecto impulsado por PubliNews en el que se entrevista a directores generales de diferentes empresas para tratar temas de interés, motivación e inspiración para los lectores. En esta ocasión el presidente de este matutino, Rolando Archila de ESA, platicó con Osvaldo Oliva, CEO de Micope, en el que compartió el secreto de su éxito. Micope es la marca que une alrededor de 25 cooperativas federadas de ahorro y crédito en Guatemala desde hace más de 50 años, con presencia en 145 municipios y más de 200 puntos de servicio en todo el país. Oliva explicó que la filosofía de la cooperativa es el de ayudar a las personas para que vivan mejor y lo hacen a través de préstamos de servicios financieros para que satisfagan sus necesidades como vivienda, educación y salud. El empresario dijo que Guatemala es un país lleno de emprendedores y la economía informal va de la mano con tal virtud y explicó que el enfoque del negocio es que sea de ganar-ganar y que la satisfacción sea de ambos lados. Por ello, el eslogan de la empresa es Unidos para dar vida a tus sueños, concluyó. Osvaldo Oliva expresó que la institución fue pensada y diseñada para el beneficio de todos los guatemaltecos y enfatizó en que la mentalidad empresarial de Micope es el de ayudar a vivir mejor a todos los ciudadanos y para quienes tengan la necesidad de servicios financieros, son invitados a unirse a los servicios que la cooperativa ofrece y enfocados en dar soluciones a los sueños de quienes usan este servicio.